Música Bueno, estamos junto a Daniel Rossi, entonces responsable del área de Zorosi del Gobierno Municipal. Daniel, en el marco de esta serie de actividades, este cronograma de castraciones en el distrito. ¿Cómo va avanzando todo eso? Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, la verdad que bien, excelente respuesta de la gente, la verdad que muy contentos. Si bien sabemos que no es la solución a todo el problema, es una manera muy fuerte de empezar a atacarlo, con el tema de estrenar el quirófano móvil también. Hemos recorrido ayer el pueblo de Arribeños, hoy hemos andado por Ferrey, y bueno, hoy culminamos el programa con las castraciones acá en Ascensión. ¿Qué grado de adhesión ha tenido toda esta actividad? Bueno, la verdad que muy bien, nos ha superado. La gente, la verdad que se ha acercado bien con mucha cantidad de animales. Si bien ha sido muy variado, también hemos tenido muchos gatos, también que a veces uno la problemática la asimila directamente con lo que son la superpoblación de perros. Pero la verdad que hemos tenido una muy buena concurrencia de felinos también, tanto hembras como machos para castrar. Así que la verdad que muy bien, muy sorprendido. Y bueno, esperamos que esto siga y podamos hacerlo más seguido. Bueno, es importante trasladar justamente a través de esta unidad, digamos, la posibilidad de que la gente pueda acceder a este servicio, cuando por ahí a lo mejor se le complicaba un tanto antes por cuestiones de traslado y demás y arenales. Exactamente, eso es lo que hemos apuntado y hemos hecho hincapié con la utilización y la creación del quirófano móvil, poder acercar la castración a los lugares donde quizás se dificultaba más el traslado de los animales y demás. Bueno, en líneas generales, ¿cuántos estiman ustedes animales, de acuerdo a los turnos que se dieron, se dían castrados en definitiva en esta primera etapa del operativo? Y aproximadamente vamos a tener un estimativo de 90 animales castrados, tanto hembras como machos, felinos como caninos. Bueno, entonces desde el punto de vista del inicio de esta actividad, teniendo en cuenta el recorrido y la adhesión que han tenido los vecinos, ¿no? Sí, sí, la verdad que bien, bastante satisfechos. Bueno, vuelvo a repetir, contentos por la respuesta de la gente. Si bien cabe destacar, bueno, las castraciones se siguen dando en lo habitual, siempre las hacemos en arenales, pero esta vez quisimos darle un golpe de impacto más grande trasladándola al resto de los pueblos. Bueno, ¿para volver a hacer este recorrido en algún momento, Daniel? Sí, es la idea que sí. Vamos a ver si podemos programar algo para antes del fin de año. Bueno, gracias, felicitaciones. Y bueno, de conocer también el trabajo de los profesionales, ¿no? Creo que se pusieron a disposición y están haciéndolo con mucho empeño, ¿no? Sí, la verdad que es para destacar el profesionalismo con el que trabajan, la predisposición y la buena voluntad de todos, tanto la gente que se acerca como los profesionales que tenemos haciendo el trabajo. Gracias y felicitaciones. Gracias, gracias a vos. Bueno, junto a Silvina Lasalle, que es una proteccionista de muchos años, ¿no? De actividad y de trabajo en torno a las mascotitas, bueno, a nuestros perritos callejeros y demás. Silvina, creo que es realmente importante este aporte del gobierno municipal trasladando este programa de castraciones, ¿no? Sí, la verdad que es una gran iniciativa. Es importante que se castren los animales porque es la única manera de terminar con el maltrato animal y con la superpoblación de animales que tanto molesta a la gente, que tanto daño ocasiona y que también conlleva eso, el daño a los animales. Y bueno, es una gran iniciativa. Me parece que si bien se hacen arenales todos los días, acercarlo a los pueblos es una ayuda para la gente que no tiene un medio de transporte o la posibilidad de trasladarlos hasta allá. Pero está inaugurando este quirófano móvil, ¿no? Que realmente, bueno, se ha adaptado una unidad, una casilla, como para que cumpla esa función. Sí. El año pasado vino un programa que es nacional, que es Mascotas Argentinas, y este año, bueno, sí se inaugura la propia casilla del distrito. Así que esperamos que tenga continuidad y que la gente asista, como asistió hoy, y se comprometa en el cuidado de sus mascotas, por el bien de todos. Pasa un poco eso por la conciencia, ¿no? Y la adhesión que pueda resultar de este tipo de propuestas, ¿no? Sí. La gente tiene que saber que la única manera de terminar con el perro que te molesta, que te rompe la basura, que ensucia las veredas, los cachorros tirados, es esta. Para castrar machos y hembras, perros y gatos, todos, y bueno, con la conciencia y la responsabilidad de todos vamos a poder tener un distrito un poco más apto para convivir, digamos, personas y animales. Bueno, y ustedes como proteccionistas seguramente contentos por toda esta movida, ¿no? Felices, tratando de ayudar en todo lo que podemos y de colaborar, porque ya te digo, es una gran iniciativa, así que esperemos que continúe y siempre apoyando. Bueno, gracias, Elvina, y felicitaciones por tu trabajo también, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Gracias, Elvina, y felicitaciones por tu trabajo.